Vale, fijaos Vamos a Geraldo Vale No tengo que ir, eh Ten cuidado Que buena, que buena Uff Buenas a todos mis cronobrothers Que tal como estáis, he tenido una partida en la que vamos a jugar con Saco Saco jungla con la nueva skin de Arcano Que por aquí la tenéis, vale Bueno, es una skin que está, está bien Está bastante bien El modelo me gusta mucho El vaqueo, por ejemplo, no tanto, vale Este es el baile, ya sabéis que este tipo de cositas no cambian Voy a enseñaros el baile O sea, perdón, el vaqueo El vaqueo, uff No me llama tanto como en otras skins O sea, no es tan vistoso, yo creo Pero bueno, tampoco está del todo mal Ya sabéis que este tipo de skins Pues este tipo de campeones, perdón También necesitan un poco de cariño Que hace bastante que no reciben skin y tal Así que bueno Ya sabéis, las cajitas duran 40 segundos Podemos stackear hasta 3 Eh, lógicamente se empieza al 1,5 Al 1,30, vale Eh, los campamentos Pues al 51, 52 Pues segundo, vale Pues ponéis las cajitas Empecéis con las cajitas, vale Eh, esto nos permite Stackear varias Y poder reventar por completo Eh, esto Oye, la Zoe Ah, vale Digo, la Zoe no está Ok Ahí es, no O sea, no necesitamos ayuda Que no se preocupe Aquí el amigo Y eso Simplemente Stackeamos cajas Y ahora las cajas se ocuparán De reventar por completo al blue O sea, vosotros no os preocupéis Lógicamente, vale Intentamos pegarle siempre Por la espalda al blue E intentamos sobre todo también Que... Que no nos haga mucho daño, vale Y ahora ya simplemente es quitear Veis que tenemos Somos súper rápidos Haciéndonoslo Y ahora ya simplemente Pum Esto por aquí Ponemos una cajita Detrás del gromp Vale Y ahora ya tranquilamente El gromp se dará la vuelta Le empezará a pegar al blue Y nosotros le pedimos pegar Un par de básicos por la espalda Mira, le pegamos Estos tres básicos por la espalda Yo no soy jugador de saco Ni muchísimo menos, vale O sea... Probablemente Hayan mucha gente Viendo esta partida Que le interese La skin de saco Que juego que saco Mejor que yo, vale Pero bueno Al final La partida la traigo Para... Para que... Veáis la skin, vale Y bueno Y estoy seguro De que había gente Que quería verme jugar con saco Aunque ya os digo que Yo muy bueno con este campeón No soy Porque no soy jungla Ya sabéis que soy midlaner Y... Y lo que es hacer Counter jungling y demás Tampoco soy un experto Así que... Vamos a jugar con calma La partida, vale Esos dos chiquitines Se nos carga la caja Y seguimos a lo nuestro Eh... ¿Cómo va nuestro equipo? Bueno, no va demasiado asá Hay que tener cuidado Con el... Con nuestro amigo Vale Pegamos aquí tres básicos Ok Eso es Muy bien Importante, vale Primero matar los chiquitines Porque al final Son los que te hacen Todo el daño Vale Tenemos aquí para caja ya Estoy haciendo un full clear Realmente no debería hacer Un full clear con saco Debería haber gankeado ya Pero bueno Es que... Es lo que hay Vale, chicos Vamos a... Por lo menos Me ha robado el red El tío este Hola Qué bien Pues qué ganas Me de... Estas cosas me ponen súper feliz Vale Ya subo, mata en top Ojito, eh Ojito No, 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 no Que aún no estoy Espérame, espérame Simplemente es esperarme Vale Ok Y ahora es poner por aquí una caja Vale Y este tío No puede salir ya Ten cuidado, amiga Vale Eso es Se la lleva Set Un buen gankeo, chicos Probablemente esto esté hecho El... El cangrejo de aquí Igualmente vamos a ir a chequear A ver Está bien Nos hemos llevado aquí Mira, no está No está hecho Perfecto Perfecto, chicos Perfecto, chicos Espera, amigo Tírate para allá, anda Que es donde he puesto la caja Jeje Y es donde me interesa que vayas Eso es La parte buena de los cangrejos Es como siempre te dan la espalda Y bien de ti Es muy fácil matarlos con... Con saquete Vamos a... Vamos a ir hacia arriba Uy, espérame Este está muy tocado, eh Este está muy tocado Y no tiene prácticamente... Ojito, eh Vale Vale Tiene... Tiene barrio, eh No Bueno, espérate, eh Lo mata, eh Qué buena, chicos Pues buen gankeo, eh Muy buen gankeo No toma un duro, eh Porque... Porque la acabásemos matando Pero... Muy buena jugada de Zoe Ha esperado a que se le vaya la barrier Luego ha flasheado Le ha pegado a la pasiva Y la verdad Le ha acabado reventando por completo Vamos a hacer esto, vale, chicos Y probablemente Después de... A ver No sé hasta qué punto Me voy a terminar el ítem de jungla Yo sé que hay mucha gente Que con saco No se termina el ítem de jungla Pero como yo no soy un experto De jugarlo Eh... A lo mejor sí que lo termino, ¿vale? Por eso de tener un poquito más De sustain en jungla y demás Eh... Bueno, por lo menos Estamos teniendo bastante impacto En early game Hemos tenido un gankeo en bot Hemos sacado kill Hemos tenido un gankeo en medio Hemos sacado kill también Lo cual está súper, súper bien Eh... Bueno Ya sabéis que Graves es un campeón Que nos va a acabar outfarmeando Probablemente Porque... El bicho O sea, no veáis cómo farmea Por suerte le han nerfeado ya Le han nerfeado El death dance Vale Veis que ahí Eso está hecho Entonces Vamos a vaquear Me voy a hacer la tiamat Para farmear un poquito más rápido ¿Vale? Y yo creo que me voy a hacer las botitas Y con tiamat y esto Yo creo Porque es que me puedo hacer esto Pero nada Me voy a hacer las botas, ¿vale? Con las botas Más o menos Uf, ojito, eh Amigo Ay, ay, ay Vale, se lleva kill Lo que pasa es que va a acabar muriendo A manos de... Pero bueno Está bien Está bien, eh ¿Qué ha pasado? Seth le está peñando a la tía esta No sé por qué ¿Qué ha hecho? ¿Ya está flameando o qué? Seth le está pidiendo ayuda Ya, tranquilo, amigo Déjame... Sí, 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 sí A ver Yo entiendo que necesites ayuda Pero yo también tengo que farmear, ¿vale? O sea, con calma Ya os digo Eh... Hombre Este bicho Con la tiamat Pues... Está guay Me acaba de ver, ¿vale? La tía esta Está guay porque Al final Le ayuda mucho a farmear Le ayuda a ser más rápido Limpiando Eso le permite gankear más ¿Vale? Y eso está Bastante, bastante bien Eh... Me sigue pingeando Ayuda, creo, ¿no? Vamos a ir aquí Te dando la tiamat Ya os digo Es que soy Eh... Estoy súper poco acostumbrado A jugar con este campeón O sea, no estoy nada acostumbrado Vamos a ir a red ¿Vale? Vamos a ir a red El tío O sea, ha empezado directamente En mi red O sea, no me han dado cover Imagino No me han dado cover Y al final Pues pasa lo que pasa ¿Sabéis? Quedan un par de segundos Ahí está Ok Vale Vamos a hacernos esto Vamos a ir a... Hacia blue Y probablemente Busque un ganke Uff, espérate Espérate Porque, na Iba a decir Termino esto y voy a medio Pero es que no ha habido Forma 2-0-1 Va el grapes El grapes está sacando Muchas kills En momentos en los que No debería sacarlos Pero bueno Vamos a... Eso es Con esto Es que es lo que os digo Eh, la tiamat Está súper bien en este campeón Porque Te permite limpiar Muy fácil La jungla Y... Y eso te permite Hacer más gankeos Se van a hacer blue El dragón Probablemente Pero bueno A ver Hostio O sea, por favor Dejad de pinguear Que ya lo sé Sé que están ahí, tío Pero... Me pilláis en el otro En la otra punta del mapa Todo esto viene porque Se ha muerto La midlaner Vale Entonces es lo que hay Si tampoco Por un dragón Tampoco es el fin del mundo ¿Vale? Lo que pasa es que Tenemos que seguir gankeando Tenemos que seguir sacando Mucho beneficio ¿Vale? Y ya os digo O sea Ojo, es que es complicado Eh Saco es un campeón muy complicado Porque hay que jugar Muy bien en early game Muy bien Ahí el... Mi amigo Yasuo Sacando kill Hay que jugar muy bien En early game Para... Para poder sacar beneficio Como ha muerto el tío de todo Creo que voy a irme A hacerme el heraldo ¿Eh? Porque... Nos lo podemos hacer Ahora mismo Bastante fácilmente ¿Eh? Opa ¿Vale? Ok Simplemente Tanqueo con este ¿Vale? Fijaos que Hombre Es bastante fácil Hacerse esto Eso es Eso es Chicos Ahí estamos ¿Veis? O sea Hombre Otra cosa no Pero el heraldo Fácil Es un rato de hacer ¿Eh? Con saco ¿Vale? A ver si Por favor Abre el ojo Abre el ojo Pues nada O sea Joder También te digo Que demonios Se ha quedado por ahí ¿Cómo va el bot? No va mal de farmeo No van nada mal Lo que pasa es que Me preocupa un poco Ir a top A ver Yo me gustaría Potenciar un poco más Al pavo este ¿Eh? Me gustaría potenciar un poco más A este pavo Porque Si yo ahora mismo Le tiro al heraldo El tío Ya se acaba poniendo Fuerte Pero fuerte Fuerte ¿Eh? ¿Vale? Fijaos Vamos a heraldo ¿Vale? Me tengo que ir ¿Eh? Ten cuidado ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uh! Acabamos de poner por delante Al tío indicado Me da a mí ¿Eh? Porque Le acabamos de dar un montonazo de oro Y hombre El tío se está metiendo Una smurfeada Que flipas O sea Es que está jugando Muy clean ¿No sabéis? ¿Viste ese muro? ¿Cómo le ha puesto el muro Justamente cuando venía la cabra Para que no pudiese tirar el cabezazo? Pur horn Dice Yasuo Vale A partir de ahora Empezaré a gastar unos pocos recursos en bot Pero fíjate que es Torre a nivel A minuto 10 Y hombre El horn estará diciendo Oye pero ¿Qué pasa aquí? Sé que es cierto que veréis esta bot Pero bueno Ahora empezaré a ir un poquito bot O sea No te preocupes tío Si O sea No tenéis que No tienen que estompear el bot tío Si Uf está muerto W Pero se va a morir yo creo ¿Verdad? ¿O no? Si Si se muere No tiran la torre La parte buena es que no tiran aún la torre La parte mala es que Ahora si que la van a tirar Pero bueno Tiran bastantes placas Es que El bot Ahí tío Bueno No pasa nada Normal Ya estoy El horn está un poco tilted La verdad Estoy por ir a medio ¿Eh? Estoy por ir a medio ¿Está gastando las torres? Nada pero No voy a poder matarle Ojito ¿Eh? O si Nada Vale Gasta la R En mi clon Perfecto Vale Hay que tener cuidado Con las rotaciones de bot ahora Las rotaciones de bot Son peligrosas Vamos a poner simplemente esto Para que pare un torretazo Ojito ¿Eh? Lo pueden matar Lo matan Vale perfecto chicos Muy bien Muy muy bien A ver Seguimos sacando un montón de beneficio Ahora mismo Espérate ¿Eh? Ojito ¿Eh? Que os puede matar a ambos Me tengo que ir ¿Eh? Me tengo que ir Me tengo que ir por aquí Me ha visto ¿Eh? No Te vas a morir amiga Te vas a morir amiga O casi ¿Eh? No se muere No se muere Pues eso es súper bueno Uff Tengo que hacerme esto ¿Eh? Tengo que hacerme esto Con esto recupero un poquito Y ahora tengo que ir a red Uff Y eso ha estado de un pelo ¿Eh? No sé cómo no nos hemos muerto Ninguno de nosotros Porque entre la R de Ase Después la Zoe Que se ha ido muy para adelante Y demás Yo quería que nos moríamos ¿Eh? Pero Por lo menos que sí O me moría yo O se moría la Zoe Pero al final nos hemos acabado salvando Menos mal Menos mal chicos Vamos a red ¿Vale? La La Kalista la parte buena Es que con todo este rato Que hemos estado aquí Kalista fuera Kalista fuera Kalista fuera Kalista fuera Nah está muerta Está muerta Efecto ¿Veis? O sea no voy siquiera Porque es que no merece la pena No tiene torre ¿Sabéis? No puede escapar De ninguna manera Pero bueno O sea no lo estamos haciendo mal Yo creo Oye para Para no ser jungla Ni ser jugador de De saco Yo creo que está bastante bien Píllala 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 Capaces de estar el Graves A ver Vale Vale Perfecto Sin problemas chicos A ver si Déjame pillar Pero tío O sea ¿Hola? Está full de vida ¿Sabes? Es una caja Es una caja Es una Esta full de vida Me lo podía haber dejado Oye Como que falta alguien Aquí ¿No? En el equipo enemigo ¿Se ha ido alguien FK o qué? Ojito 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 Vale Ten cuidado Ten cuidado Pero fíjate que Mientras tanto El Yasuo está Smurphy O sea Ahí está metiendo Un montonazo de presión Y se está súper bien Ojito Vale Tiramos la cabra Le va a meter el Fear Vale Perfecto Jejeje O sea la cabra Quiere decir la caja No la cabra La cabra la tirador Simplemente es generar presión Joder Tío La Kalista ha vuelto a morir Es generar presión Mientras que Yasuo Tira todo el top ¿Sabes? Tiro la torre ¿Vale? Para que pare un torretazo Al menos Ok Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Vale? Ahí está Metemos ahí el Fear Que no se puedan mover ¿Veis el dragón? ¿Verdad chicos? Hay que intentar llevárnoslo Hay que intentar llevarnos este dragón Ojito 600 Hago eh Para mí Nos vemos Buah Le acabo de robar el dragón Tío Este está muerto No puedo hacer mucho Le he robado al dragón Tío O sea Más No se me puede pedir En esta situación Más No se me puede pedir Quitamos esto Para que no puedan hacer cosas raras Estamos súper bien Oye El heraldo que hemos tirado en top Ha sido clave en esta partida O sea Ese heraldo Ha sido absolutamente clave En la partida 100% Sin el heraldo Yo creo que Que el Yasuo No habría estompeado tanto Habría estompeado Lógicamente Porque estaba jugando muy bien Pero yo creo que Tanto tanto No habría estompeado O sea que Oye Yo creo que Lo hemos hecho bien ahí Chicos Lo hemos hecho bien Lógicamente No somos el mejor saco del mundo Ni muchísimo menos Está entrando ya poquita luz Tendría que haber encendido La luz de la habitación Pero bueno Es que ya sabéis que es por la tarde aquí Bueno por la tarde Casi de noche Son las 8 de la noche Pero bueno Vamos a pillarnos esto Vale Igual este se lo tendría que dejar a la Zoe Pero bueno Está muy lejos Así que me lo voy a pillar yo Vale Madre mía Como pega a los críticos Por la espalda del saco Saquete ahí No veas Vale Vamos a medio A ver si puedo pillar al tío este Porque Aquí está Mira, mira, mira Mira, mira Ay Vale Ok Esa es Madre de dios El daño de Seth Con la W Es un Seth Support Pero Le da todo igual O sea Él va A lo suyo Le he parado Ah vale Buenísima Le ha hecho fallar La madre mía O sea Eso podía haber salido muy mal Ahí está Vale Ojito eh Este está muerto Amigo Amigo Ha troleado ahí Se ha ido muy adelante Se ha ido muy adelante Se muere Se muere también el jungla El otro sigue metiendo presión ahí Conqueamos eso Si le tiras ahí una pompa Si le tiras una pompa Que buena Se la comió un minion Que lástima Ojito eh No 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 ¿Dónde vas? Y se lo carga Y se la carga Pues es que ahí Tampoco podíamos Voy a ir a bot Voy a ir a bot Probablemente rote hacia aquí Grapes ahora Vale no Grapes va top Lógicamente Pues nosotros Le pegamos aquí a esta torre Chicos La deberíamos poder tirar Bastante fácilmente O sea que Súper bien Súper bien Ahí está Perfecto Perfecto Vamos a seguir metiendo aquí presión eh Llegamos aquí una cajita Ya sabéis que las cajas En este momento de la partida Ahí está ¿Veis? Ganamos un montonazo de tiempo Nuestra Calista puede huir Vale Nosotros A ver Tenemos más fácil huir Porque tenemos la Q Vamos a tener ya la R Tenemos el flash Pero ella Solo tiene el flash ¿Sabéis? Y los saltitos Entonces hay que darle ahí un poquito de apoyo Que se haga eso Me parece genial Se le va a despulear Se la acaba haciendo Vale perfecto Eh Se acabó tío Han matado a nuestro compañero eh Han matado ahí a nuestro compañero Iba a 6-1 Bueno no pasa nada Fijaros en la diferencia de farming En la top lane eh No es que le está pagando la línea Si encima ya Le Le hago que tire a la torre a minuto 10 Que se lleve todo el oro de las placas Y encima que le diríamos Si se lleve una kill más Je Pues hombre Un poco Bastante salvaje Vale Oh Dios mío Que salvada le acabo de hacer a la Zoe eh Que salvada le acabo de hacer a la Zoe tío Me he metido en medio Vale Ya sabéis que la Tanto los básicos de Graves Como la R Paran En el objetivo al que dan ¿Sabéis? Entonces Ahí Me he metido en medio Y con la R No la he conseguido matar Porque avanza un pelín Pero no es lo suficiente Vale ojito aquí Aquí Eso es Para mí Let's go Medio 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 Ay 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 ¿Qué te ha pasado amigos? Ya se está Ya Este tío Ahí ya se ha dejado En cuanto ha visto que ha fallado la cabra A ver esto es el PB Vale chicos Entonces es normal que pasen estas cosas I don't deserve to live Pobrecito el horn tío No me merezco vivir Dice Pobrecito tío Seguro que le están flameando a saco tío En su equipo Ala Jolín El set también Diciendo que sí Jolín macho Ponemos la caja Vale Para que tanquee un torretazo Ojo eh Bueno yo también es que soy tonto No Yo también es que soy gilipollas Veo venir la Veo venir la flecha Y en vez de saltar para un lado Salto en línea recta En plan Y ya está Seguro que si salto de aquí a aquí Para cuando llegue aquí La flecha ha spawneado ¿Sabes? Madre mía chaval Yo también Soy de lo que no hay chicos Soy de lo que no hay Mira Madre mía Mira el bicho Mira el bicho Madre mía Madre mía Pero este 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 Yasuo ¿De dónde ha salido? Este Yasuo ¿De dónde ha salido? Lo matan también eh Es que el pobre El pobre hombre Este va 0-7 Nivel 10 60 minions ¿Sabéis? Vamos a ir a hacernos el Ay 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 Casi se escapa eh Casi se escapa con el Con el teleport chicos O sea le ha faltado una Le ha faltado una Hombre 13 participaciones en muertes De 23 kills No está mal oye Yo la verdad es que Quería que iba a salir Bastante peor Que me iba a costar Bastante más De la partida Con este campeón Porque ya lo digo O sea Es un campeón Que da bastante asquete ¿Vale? Pero O sea Las cosas son como son Yo odio jugar Contra un saco Pero Pero es lo típico tío Que dice Bueno Ahí está Vamos a hacer que se dé la vuelta Y ahora ya con esto Le hacemos un pelín más de daño Cuando llegue Aquí está Eso es Perfecto Aseguramos el dragón Y mirad mi equipo de miento O sea Yo tranquilamente Haciéndome el dragón Y mi equipo Pues a lo suyo Tirando inhibidores Tirando Torres de nexo Pegándose En la base enemiga Perfecto La verdad No me quejo Oye no me quejo nada De este equipo O sea Es difícil encontrar Partidas en las que Pues se han rendido chicos Pues se han rendido Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado la partida Contadme abajo en los comentarios Que os parte de esta skin de saco Y poquito más Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau